Muy buenas tardes. Hoy vamos a ver qué les entrega Flutter por defecto. Cuando ustedes entran al Visual Studio Code, si ya tienen instalado a Flutter y a su SDK de Dart, van a poder entrar a lo que es el View, Command Palette, y ahí ponen Flutter New Project. Le pedimos que sea una aplicación, y le seleccionamos la carpeta que queremos guardar nuestra aplicación de Flutter. Acá nos va a solicitar el nombre de la aplicación, que por defecto Flutter genera un contador. Ahí lo empieza a crear. Esto tarda un cachito. Y ahí lo abre al código. ¿Cómo vamos a ver si verdaderamente es un contador? Vamos a View, Command Palette, y acá seleccionamos a Flutter Select Device. Y le ponemos, bueno, yo no tengo instalado ningún emulador, pero bueno, vamos a ponerle Chrome, que lo abra en Chrome. A ver si lo arranca. Ahí está conectando. Ahí está conectando. Esto no suele tardar mucho, pero bueno, va a ser la primera vez que lo está creando. Sí tarda. Ahí lo abre. Ahí está conectando. Y ahí lo creo Esto es por defecto Acá está el botoncito No sé si lo están viendo Lo que les generó O siguen viendo el código Ahí vamos a ver si se nos puede shalear Esta vendría a ser la aplicación Que genera Flutter Y es un simple contador Volvemos a lo que es el código Nosotros ejecutamos este código Y era un contador Pero no sabemos Que es lo que tiene todos esos mandos No se entiende Entonces lo que vamos a hacer Es borrar absolutamente todo Y vamos a empezar nosotros A crear los nuestros Y a explicar parte por parte Lo primero que vamos a hacer Es, bueno, nunca cambien el nombre del main Porque lo necesitamos para que se ejecute dark Sí me tira un error en este momento Porque no tiene algo para ejecutarse Así que vamos a crear Nuestro primer widget Primero vamos a ir con un void name Este bot name Por el momento No tiene nada Vamos a ponerle un run up Estamos empezando a crear Y que nos importó Un material.dart El material.dart Nos trae montones de widgets Que son Tanto para iOS como para Android Algunos me dirían Que en lugar de material Podríamos utilizar A Cupertino Que Cupertino Es Debería ser Los mismos widgets Un poco más estilizados Pero para iOS Después vamos a ver bien La diferencia Por el momento Vamos a trabajar con material Vamos a crear Porque acá Todavía no la tenemos creada Como ya se importó Vamos a crear Nuestro primer widget El primer widget Se va a ver como una clase Vamos a crear a MyApp Para que sea un Verdadero widget Esta clase Hay que extender Extender Un state Tenemos Full widget Y state left Widget ¿Por qué Un state left Widget? ¿Cuál es la diferencia Entre el full y el left? Que uno me mantiene Los valores Y el otro no El full mantiene Los valores Y el left No los necesita Mantener Todavía nos tira Un pequeño error Hacemos control Punto Nos dice que necesitamos Crear Un override Lo creamos Y acá empezamos a tener Lo que verdaderamente Necesitamos Para el widget Vamos a hacer un retón Retón Material Y le vamos a aplicar Acá hay muchas cosas Para aplicar Como que hice Con control espacio Ya vamos a ver Muchas de estas Pero vamos a aplicarle Un title Y le vamos a poner El hola mundo Si corremos esto Si corremos esto Poneamos el nombre Y no le pusimos Maya Para que me la traiga Estas Líneas azules No son errores Y significa Que bueno Estamos programando Y tiene Un pequeño defecto Pero bueno Vamos a poner Select device El pro Voy a correr Ahora se los voy a Pasar Cuando me lo pasen No se ve Nada Pero por lo menos Ya lo creo Como si fuera Una aplicación Entonces Tenemos Retón Material Up Fyself Hola mundo Vamos a Contra Y vamos a Hacer un Home Stanford Y ahora Sí Lo que vamos Hacer Es Le creamos Un cuerpo Un body Opa Decimos que Vamos a Trabajar En el centro Del cuerpo Y Ya nos Trae El child Acá Estamos Metiendo Lo que es Un widget Adentro De otro Wichet Y ahora Sí Transportamos El text Y le ponemos Hola mundo No No Corremos Carga Todavía Vamos Bueno Ya se veía Ahí se lo pareo Ahí tenemos Un hola mundo Por el momento Quedó ahí Bueno Seguimos con nuestro código Tiene varios alerts Que si nos posamos Sobre estos alerts Nos dice que conviene Usar constantes ¿Por qué? Porque El texto No es un input En el cual El usuario Está ingresando Constantemente Texto Este texto Se va a quedar Fijo El título Tampoco Se va a modificar El home Tampoco Sigue siendo Un Cap Y el return Va a ser siempre El mismo Con lo cual No es que le vamos A poner Constante A cada uno Se lo ponemos Al padre Nada más Y ahora Nos posamos En myapp Que es el último En el cual Tenemos Una alerta Y nos dice Que necesitamos Un constructor Para el widget Que es un key Un parámetro Llave Todavía Esto no lo sabemos Manejar Así que Hacemos Punto Se transforma En azul Control Punto No me lo hizo Add key To constructor Se lo aplicamos Y ahí está Nos posamos En este Y me pide Que le modifique Y que lo transforme En constante Porque Es un widget Que no va A su fin Modificación Así nos quedó Perfecto Ahora Nuestro código Si lo corren No hizo No lo cambió Es exactamente Lo mismo Porque en realidad Lo único que hicimos Fue sacar Los alertes Bueno Volvemos Otra vez Con el código Ustedes vieron Que la aplicación Por defecto Era gigantesca Engorrosa Y estaba toda Escrita en el mail ¿Se puede? Sí Se puede Se demostró Que si vos escribís Toda Una aplicación En el mail Se puede Pero no es aconsejable Como deberíamos hacer Acá tenemos El lib Que es La librería Donde vamos a manejar Los distintos Screens Las pantallas Que vamos a tener En nuestra aplicación También cabe decir Que si corríamos Esto A ver si se acuerdan Si corríamos Esto Lo hacíamos correr Nos decía El hola mundo Obviamente Pero tenía Un Como una marquita Arriba Que decía Deboob Ahora se los voy a mostrar Y vamos a intentar Sacarla Porque no es bueno Que tenga Una marquita De agua Nuestras aplicaciones A ver Cuando reacciona Ese Deboob Que está acá Es lo que vamos a sacar Vamos a Shorear Otra vez El código Lo que queremos hacer En realidad Después Es Traspasar El El widget Que estamos creando A otra A una pantalla El material app Es En donde nosotros Estamos trabajando Así que acá Vamos a poner El Deboob Y que me dice Este Deboob Este Deboob Me dice Que es un Booleano Y que suele estar En true Así que Le vamos a poner False Si le hacemos Correr De nuevo Otra vez Igual vamos a cerrar El Mundo Que teníamos abierto Tenía que haberles Mostrado Ese Ya me hizo El cambio Sigue Sigue estando Nuestro Olamundo Pero ya no está La marquita De agua Del Deboob Bien ¿Cómo vamos a hacer Ahora? Volvamos A nuestro Código Acá tenemos Otra vez El lib Y acá Donde vamos a crear Nuestra primera Carpeta Y vamos a poner Nuestros Screen Bueno Acá tenemos El lib Creamos Nuestro Fold Screens En donde tenemos Nuestras pantallas Y acá vamos a escribir Nuestra primera Pantalla Como Home Screen ¿Por qué No usamos Mayúsculas? Porque No lo usa Digamos Flutter El Bueno Ahora queremos Transportar Nuestro Widget Hacia nuestro Home Screen Y ver Los pasos Para Hacerlo Bien Y que nos Quede Prolijo Y ver Como Desde el Main Solamente Vamos a dejar Los disparadores Y Vamos a trabajar Con diferentes Pantallas Bueno Volvemos Al código Para Que O sea Creamos Nuestra Carpeta De Pantallas Y Nuestra Primer Pantalla Para Eso Tenemos Que Crear Nuestro Primer Widget Hacemos Class Home Screen Pero recuerdan Que para Que esto Sea un Widget Teníamos Que Extend State State Full No Stayless Widgets Y ahí Nos Importó El Package De Flutter Material Punto Dart Es Importante Que cuando Escriban El Nombre Le pongan Pues yo Me lo había Olvidado Volví a Hacer El Video Varias Veces Homescreen Punto Dart Porque Ahí Le Estás Diciendo Que Vas A Escribir Código De Dart Bien Nos Tira Una Alerta Y Nos Dice Que Necesitamos El Build Y Ahora Vamos A ver Que Más Nos Tira Con Control Punto Crear El Override Con El Build Y También Crear El Constructor Gate Bueno Ya Estamos Igual A Como Lo Habíamos Dejado Bueno Nos Tira Obviamente Porque Todavía No Escribimos El Widget Así que Vamos a Hacerlo Vamos a Transportarlo Y Y Le Vamos a Poner Return Center Child Text Hola Mundo Y Acá Nos Decía Que Teníamos Que Usar La Constante Me Comí El Punto Y Ahí Estaría Bueno Tenemos Que Importarlo Entonces Lo Hacemos En el Return Con Material App Borramos Todo Debugueamos Para que No Se Vea La Marca De Agua Y Llamamos Al Home El Home Screen Que Es Lo Que Teníamos Acá Me Está Tirando Un Error Punto Y Coma Bueno Vamos a Ver Ahora De Hacerlo Correr Command Pallet Select Device Chrome Run Recorra Sub Supuestamente No No Tiene que Cambiar Porque Es lo Mismo Pero Pero Queda Queda Todo Más Ordenado De Esa Forma Y Así Quedó Ahora Les voy a Dar Una Actividad Donde Pretendo Que Ustedes Si bien Implementan Todo El Código Primero En El Main Van A Ver Cómo Funciona Vamos A Ir Viendo Cómo Armamos Me Gustaría Que Primero Lo Intenten Ustedes Y A La Siguiente Clase Yo Les Voy A Ir Separando En Lo Que Son Screen Sin Son Siguiente Sin Más B Siguiente Con Más Son Sin Siguiente Siguiente Siguiente